Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Medicina de Rehabilitación. Yo soy el Dr. Osvaldo Castillo y el día de hoy les voy a platicar tres opciones de tratamiento para el desgaste articular. El desgaste articular es una situación muy común a medida que avanzamos en la edad. Es una enfermedad desgraciadamente muy prevalente también en la población. Los síntomas más importantes son el dolor, la rigidez y la incapacidad de mover una articulación. Muchas personas tienen la idea de que el tratamiento es siempre un medicamento vía oral que si no funciona deberá terminar necesariamente en una cirugía de reemplazo articular, una prótesis. Sin embargo, el día de hoy quiero platicarles o quiero enseñarles tres opciones de tratamiento que seguramente no conoces antes de llegar a la necesidad de una prótesis. El primero es la viscosuplementación. Esto es la aplicación en la articulación de un medicamento con las características de un gel que acumula agua, disminuye la inflamación, disminuye el dolor, pero sobre todo utiliza las mismas funciones que el cartílago para disminuir la presión que recibe esta articulación y el subsecuente daño. Dependiendo la valoración que haga el médico y el medicamento que decidan utilizar, normalmente se requieren entre tres y cinco inyecciones para lograr un beneficio. El número dos es algo que se conoce como proloterapia. La palabra viene de la palabra proliferación, es decir, inyectar una solución ligeramente irritante que va a decirle a tu cuerpo que necesita repararse y que necesita proliferar. Esto lo hacemos igualmente inyectando esta solución en la articulación que está lastimada y esperando un poco para que el mismo cuerpo empiece a reparar ese cartílago que se ha perdido. La número tres es la ortobiología. Ortobiología. Esta es una ciencia en constante cambio, en constante investigación, que ya ha tenido muy buenos resultados en Europa y Estados Unidos. El mismo cuerpo tiene algunas moléculas capaces de regenerar algunas sustancias que están diseñadas para reparar. Lo que hacemos es tomar estas sustancias y llevarlas directamente a la articulación para reparar. Una de las más usuales y las más sencillas es el plasma rico en plaquetas, en donde sacamos un poco de la sangre del paciente, concentramos estas sustancias reparadoras y las llevamos a la articulación. Yo sé que les dije tres, pero les voy a dejar una extra de todas estas soluciones que existen antes de caer en una cirugía, y es la radiofrecuencia. Esto implica llevar una aguja pequeña que en la punta tiene la capacidad de llevar temperaturas muy altas o muy bajas, precisamente a los nervios donde se encuentra el dolor, que le está diciendo a tu cerebro que esa articulación duele, y modularlos, es decir, cortar la transmisión de esta sensación de dolor hacia el cerebro. Entonces, aquí les dejo ya cuatro opciones que no son necesariamente una cirugía de prótesis articular para resolver el problema del desgaste articular. Si el video te gustó y la información te pareció útil, te voy a pedir que la compartas para hacerlo llegar a muchos más pacientes. Déjame tus comentarios en la parte de abajo, platícame de qué te gustaría que hablemos en los siguientes videos, y si aún no lo has hecho, suscríbete, prende las notificaciones para que no te pierdas ningún video de los que estaremos subiendo. ¡Hasta luego!